Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol y de un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez pero estaré en los juntos hasta el amanecer yo tomo el tren que sale a la hora dieciséis hola salve a radio aroma futura inicia dialogando con latinoamérica la primera la prima parte en lengua italiana la segunda la segunda parte en lengua española y andamos con la prima parte de nuestro programa bye pero estaré en los juntos hasta la amanecer a la Estoy ligado frente al televisor por una noche más Está pasando el video de rock por una noche más Sí, estamos aquí con te, en la primera parte de... Dialogando con Latinoamérica Un viaje de información y música latinoamericana A la parte técnica lo habíamos a Lorenzo y Magnífico El superfónico Lorenzo Lodo Hea condurre, cuesto viallo Chisonoillo El flaco Alberto Polinori Hea condurre, cuesto viallo Chisonoillo ¡Gracias! Una información de la Argentina, la presidenta argentina, Cristina Kirchner, sorpresivamente ricoverada. Estata ricoverada, Domenica Pomerillo, en la clínica Otamendi. Presentaba un cuadro febril e infeccioso. Cosí informó la Unidad Médica Presidenciale. Due settimane fa, aveva habuto faringitis. Se sapeva al inicio molto poco, sembrava que i problemi erano cominciati nel pomerillo, que si tratasse un quadro bactérico e di probabile origine intestinale. Una altra versione sosteneva que era un problema urinario. Il capo dei medici della presidenza, Marcello Agliesteros, comunicò che la presidenta argentina aveva la febre molto alta, presentava un quadro febril e infeccioso e, in conseguenza, deciso di ricoverarla in la clínica Otamendi per studiare e trattare la malattia. Questo era l'unico che aveva comunicato il capo medico presidenziale. Poi si informò che avevano cominciato gli studi e l'analisi per determinare la vera causa e che per i sintomi poteva trattarsi di enteriti. Due settimane fa la presidenta aveva subito faringiti e era stata, per raccomandazione medica, 48 ore in riposo. A luglio scorso aveva sofferto una laringa faringiti e era stata due settimane in riposo. Lunedì scorso, il portavoce presidenziale, Alfredo Cochimarro, ha letto a la Casa Rosada un bollettino medico presidenziale, il quale diceva che la presidenziale, secondo il diagnostico presuntivo, soffriva di simoiditi, vuol dire una infiammazione al colon. Il bollettino diceva anche che la paciente era stabile e continuava a ricoverarla con tratamento antibiótico endovenoso, con osservazione evolutiva e seguimento dei cultivi realizzati. Ieri hanno confermato che il problema era la infiammazione al colon e che la paciente continuava con il tratamento antibiótico endovenoso. Oggi hanno confermato anche che il tratamento continua e la paciente continua rigoverata. E ora andiamo con la musica dell'Argentina. E ora andiamo a Gustavo Cerati con Soda Stereo e il verano Profugos. Dai! S�marnezza con Soda Stereo e ilямone our Somos complices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distinción Estar así despierto Es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seríamos profundos Los dos No tenemos donde ir Somos como un área desbastada Carreteras sin sentido Religiones Oh, 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 oh No, oh, oh, oh No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Siempre seremos profundos Siempre seremos Soda No seas tan cruel Gracias No seas tan cruel Gustavo Cerati Soda Estéreo y Prófugos Estoy pegado frente al televisor Por una noche más Está pasando un video de rock Por una noche más